Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Proyezon Boy, en el que nos hemos despertado a las 5 de la madrugada. Y es que, fijaos como tengo ya todo esto de madera. Oh, mira, ha crecido esto, mira. Ha crecido las coles, pero hasta que no las veamos con florecillas, no podemos cogerlas. Luego, si las pillamos ahora, vamos a tener frutos, pero sin semillas. Y yo lo que quiero es que haya un ciclo de, a la vez que cogemos los frutos, coge semillas y así, que nunca nos falte. Bueno, he estado creo que 3 días talando, o sea, ha sido una bestialidad, no he parado. Vamos a soltar cosas que no nos hagan falta ahora, por ejemplo, la sierra ya no nos hace falta, la tiramos. El hacha ahora mismo no vamos a salir, lo tiramos. Y vamos a coger 2 cajitas, aunque sea, de clavitos. Bueno, clavitos ya veis que tenemos una patada. Tenemos, vamos. Vamos a coger 2 bisagras y un pomito. ¡Ey! Esto. No todo, hombre. Bien, por ahora creo que de aquí, más o menos todo lo que necesitamos, porque por aquí no creo que haga falta en él. Creo que no. Bien. Una cosa también voy a tener que coger la almádena. Vamos a equiparnos la de primario, aunque sea. Vamos a romper esto porque se me ha ido la olla. Debería haber hecho un bastido de puerta. Esto, sí. Pero, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero hacer otra puertecita aquí. Bien. Sí, hay gentecillo aquí. Vamos a mirar. Vamos a ver qué pasa ahí fuera, hombre. Ahí, que no van a parar de darnos la murga. Venga, ambas manos. Vamos a partir cabeza. No tenemos nada. Sí, teníamos aquí 3 ramitas. La dejamos acá. 3 ramitas y 3 ramas. Y vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. He podido subir, gente, un puntito en sprint. Y ahora este tío corre como el demonio. O sea, no veo cómo se nota el puntito de sprint, ¿eh? Bueno, ahora porque está el jugo a ralentizar, pero fijaos la velocidad a la que corre. O sea, es brutísima. Bueno, ahí está el pobre señor dejándose el cráneo ahí. O sea, ¿qué vamos a hacer con la criaturita? Mira, ¿qué pasa? Bueno. Pelo negro, barba blanca, todo muy lógico. En fin. Venga. Tenemos que eliminar todos estos cadáveres insepulcros, ¿eh? Tenemos que hacer algo porque está esto ya que es un asquito. Bien. Hemos eliminado al susodicho. Para. Y vamos a coger aquí martillito, clavitos sueltos. Y básicamente, venga, vamos a hacer una cosita. Tenemos que acumular una cosa que os quiero... Vamos a hacer una escalera, ¿vale? Necesito 15 tablones. Pues venga, para adentro. Vamos a poner una... Vamos a darle aquí vidilla. Y si no... Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están los tablones? Acá 6, vale. No me deja coger más. Ah, bueno, pero creo... Creo que... Al no ser una de esto, que podemos meterlo aquí. Sí, creo que sí. Y así vamos reduciendo el peso. Con coge uno ya nos vale. Y ahora le damos a... No. No. Escalera. Tal que aquí, ¿vale? Porque quiero empezar a hacer el techito. Es decir, nos subimos aquí, con cuidado. ¿Veis? Nos deja una miera... Una plataformilla. Y a partir de aquí podemos hacer todo el techo. Pero... Escucho un bicho. Qué ángel. Bueno, vamos a... A obra de a todo esto. Esto sí es verdad que necesitamos tener... Todas las maderas... Encima. O sea... Ah, espérate. La... La puertecita. Vamos a hacerlo. Y el bastido de puertes, todas esas cosas. Venga, para... Venga, que pa olla. Ok. Puerta. Aquí. Bien. Y ahora vamos a hacer... Un bastidor. Nos falta tablón. Bueno. Ah, mira. Tenía aquí dos troncos más. Pero... No sabía que tenía por aquí escondido más troncos. Pues ya está. Lo aserraremos. Cógelo todo. Bien. Y vamos a hacer tanto el bastidor... Y ya luego haremos la puerta porque hemos hecho para uno. Bien. Saca esto para afuera porque lo vamos a necesitar. Ok. Y aquí para dentro de todo. Vamos. Venga. Y ahora aquí. No. Aquí. Esto. ¿Por qué no puedo? Clavos. Vale. Vamos a abrir las dos cajas. Perfecto. Aquí también. Y ya vamos dejando todo bien cerradito. Perfecto. Ay no, no, no. Que me he equivocado. Le iba a poner la pared cochabrosa. Vale. Hace falta más madera. Pues fijaos ya. Si es que tengo madera para parar tres. Ya no me cuesta decir. Venga. Para adelante. ¿Qué hace falta más? ¿O más? Hombre. Todo lo que tú quieras. Bueno. Bueno. Perfecto. Pues con coge 4, ya está bien, 1, 2, 3 y 4, pa' adentro, he dicho. Venga, seguimos con lo nuestro, aquí haría falta unos 8, vale, pues venga. Vamos a cogerlo todo ahí fuera, eh, hasta que lo que el cuerpo aguante ahí, bien, y perfecto, esta habitación está ya más o menos bien, lo que tendríamos que empezar a techar todo esto, a poner techo, lo que no sé, por ejemplo, es si aquí, no, aquí no nos deja colocar, no nos deja, ¿y por qué no nos deja? Porque es que no entiendo, aquí no, yo lo quiero colocar aquí esto, porque está la caja, entonces qué tontería, entonces aquí tampoco puedo poner, y aquí sí me lo deja, cerra aquí, qué chorrada, ¿no, gente? Oye, aquí sí, pero aquí no, o sea, voy a tener que quitar estas cajas, o hacer, o cerrar, o sí, hacerlo aquí, voy a tener que hacer aquí una pared, me quería hacerla aquí, pero bueno, voy a tener que hacerla aquí, que sea esto la cocina, que esto sea el salón, y ya está, bueno, cerramos aquí, venga. Yo creo que sí, se puede poner tres. Para hacer esto no me hace falta, para hacer los marcos no me hace falta tenerlo en la, en la, en el inventario principal, contenerlo en el, en una bolsa, ya vale, vale. Vale, vamos a probar, aquí, uno, dos, sí, y nos quedaría una puerta central muy chuli, perfecto. Vale, ahora, hacemos el bastidor de la puerta, ya, ya queda todo fantásticamente bien. Ok, vamos a petarnos el inventario principal con madera, y vamos a gradear esta pared también. Venga. Muy bien, que nos queda, nueve, ¿no? Vale, perfecto, suficiente para esto, y vamos a empezar a meter techo, ¿vale? Y buscando el salón, o sea, el dormitorio, para que lo primero esté techo, o sea, el dormitorio. Vamos a hacer un pasito por aquí, y nos colamos ya por el dormitorio, que quiero también hacer ahí la cama y demás. Y tener una cama ya, en condiciones. Ok, pues para techos, lo mejor es coger y cargarse las mochilas. De aquí no hace falta ya. Venga, ves para hoy. De aquí que quepa lo que pueda caber, venga. Perfecto. Y el resto aquí. Ya está, ¿no? Pues el resto, alimentario principal, y a cargarnos todo lo posible. Ya está, ¿no? Uf. Estoy un poquito cough, cough. Bueno, estoy muy hambriento, a ver si nos hace mal algo de comer. Ahí. Bueno, mucho cuidado, ¿eh? Suelo. Bueno. Ah, mira, esto lo puedo hacer rápido, ¿no? Ok, pues venga. Perfecto, esto sí lo hacemos ya rapidito. Pegamos aquí un acelerón, guapo, guapo. Y a partir de aquí, ve, si lo dejamos sin movernos nosotros con el W. Uf. Fue aquí que cerra también. Uf, me cago en tu puta puta. Que susto me ha dado, niño. Vale, se acabó, ¿no? Ok. Vale. Para que no nos pase nada, ¿vale? El truquillo es coger y hacer ir a. Y hace automáticamente, usa la ruta más segura, sin, ¿bien? Sin que nos pase nadita. Uf, uf. Que pechada de tablón he visto en un segundito. Venga. Vale. El resto de tablones aquí. Vale. Ha sobrado tablón. Vale. Para el inventario principal y para adentro. Aquí. ¿Dónde está la sierra? Aquí está la sierra, ¿no? Pues venga. Vamos a coger ya la sierra y vamos a. Vamos a darle caña. A unos tronquitos que tenga yo por aquí. Venga. Y 38 para acá. Venga. Cogeros todo lo que puedas. Vale. Soltamos la sierra por aquí. Ay. Que ahí estoy. Uf. Y la dos montón de cosas soltas, niño. Fuera. Ok. Aquí. Tranquilito, ¿vale? Vale. Aquí no. Por eso puse dos. Para que no estuviera yo muy apretado. Bueno, mira. Ya vamos ya. Esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Venga. Solo la madera aquí. Y. Vale. Perfecto, ¿no? Está quedando todo muy bien, ¿no? Ya. Hemos techado todo esto. El salón ya lo tenemos, o sea, el dormitorio ya lo tenemos ya perfectamente techado todo. Bien, bien, bien. Vamos a mirar si podemos crashear una cama. O podríamos traer otra cama, sí. Las dos cosas son válidas. Pero bueno, la cama que hacemos siempre es un poquito cochambrosa, así que vamos a seguir techando. Venga, aquí también todo. Y vamos a poder... Y ya no solamente es por el hecho de que esté más cubierto de la lluvia, ¿no? En nuestra propia casa es porque arriba aquí... Todo esto quiero ponerlo con barriles, recolectores de agua. Así que ahí tenemos que darle caña. Hacer venga todo el techo. Bien. Perfecto. ¿Cómo está? Le hemos pegado un buen subidón a esto, ¿eh? Que estaba casi sin paredes y ya tiene casi todas las paredes hechas. No, las paredes ya la tiene hecha porque yo ya no preveo hacer más paredes. Y oye. Con techos y todo ya, ¿eh? Lo que tiene haberse puesto tres días sin parar de talar. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, cállate, aquí tengo 20 y no los veía. Algo hay por aquí que no los veo y hay 20. Fíjate tú. Vale, vamos a ver si podemos darle... Si no termina, dejarlo bastante listo de papeles. Vale, me quedan 21 clavos, ¿eh? Fíjate tú. Rapidito, ¿eh? Por favor. Venga, ya está. Ya está porque... Bueno, clavos, ¿eh? Vamos a ir ahora por clavos también. Otras dos cajas. Y venga. Estoy muy hambriento. Estamos de peso... 88 y bajando. Dentro de poco, en unos 83, en unos 85, 83, perdemos ya el... Mayonesa fresca. Bueno. No tengo aún nada que echarle a la mayonesa. Vamos a coger dos cajitos más de clavo. Ay, no, 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 no. Esto, bisagra, vamos a coger cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y dos pomitos. Uno y dos. Perfecto. Está bien, está bien, está bien. Va bien la cosa, ¿eh? Venga, tío, esto para... Nos vamos a coger los que estaban, los 20 que estaban aquí. Escondidito. No, es que está... ¿Dónde está? A ver si van a ser estos de aquí. Yo creo que van a ser estos de aquí. Sí. No. Sí. ¿Cómo es posible que yo los vea? No creo que sean estos de aquí, no. Vamos a mirar, ¿eh? ¿Dónde se ha aparecido esto? Sí, tiene pinta de ser... De ser estos de aquí. Eh. Siete, vale. ¿Qué haces antes de...? No, vamos a llenar este. Perfecto. Eh... Aquí. Venga, vamos allá. ¿Qué pasa? Ah, claro que nos ha abierto seguramente la caja de clavos, claro. Venga, para adentro. Y ahora... Puerta... Ahora. Bien. Perfecte. Perfecte, perfecte. Vale, aquí lo tenemos. Y aquí un poquito, ¿no? Ok, bueno. Estaré para acá uno, aunque sea. De aquí, venga. Y al inventario principal no nos cabe nada siempre, ¿eh? Un montón. Venga. Vamos allá. Sí, esto nos va a dar. Incluso podemos empezar a meter techo en lo que es el salón. Venga, suelo. Eh, que bien que el suelo está lisito, ¿no? Como este que estaba ya un poquito ahí abombado de... De tener menos experiencia, ¿eh? Que es que esto está, vamos, maravilloso. Está maravillosamente bien. Bueno, ahora para acá. Voy a poner también aquí uno aquí por si las buscan. Venga. Ok. Ir a... Ir a... Venga. Que habrá hasta la puerta y todo, ¿eh? Que es que es una maravilla, ¿eh? Ok, venga. Seguimos. Ah, vale. Que lo había puesto aquí. Ok, venga. Perfecto. ¿Cómo está esto? Justo. Perfecto. Pillamos 12... 19... 26, hombre. Está bien. Pues 26 más que podemos ir colocando. Venga. Y si vamos a colocarlo. Aunque preferiría ir bordeando esto. Porque no me gustó un pelo tener esa caída. Tan bestia, ¿sabes? Vale, venga. Eh, carpintería. Suelo. Aquí. Vamos a ir bordeando esto ya. Perfecto. Cuidadito ya, ¿eh? Cuidadito que se nos está poniendo esto muy oscuro y nos vamos a ir a dormir. Pero fijaos lo que hemos conseguido en un día, ¿eh? O sea, a ver, que tenía... Que tenía un montón de madera, claro. Teniendo la madera todo se hace muy rápido. Y con mucha alegría. Vamos a comer algo. Creo que me lo he merecido. A ver. Esta patata frita. Sí, tenemos 21 bolsas, por Dios. Vamos a comernos uno. Comer todo. Perfecto. Son ya las 11 menos 20. Vamos a echarnos una si... Vamos a dormir. No una siesta, sino dormir, dormir. Todavía estoy muy hambriento, ¿eh? Habiéndome comido la patatita. Eso es que estaba ya con bastante... Aunque me como una cosa que está hasta arriba de calorías, sigo bajando de peso. Es que es caro. Perfecto. Pues venga. 15 más. Y ya creo que ya hemos terminado con toda la maderita. Bien. Vale. Sí, con esto ya... Con los 15 esto podemos terminar. No creo que llegue a dar la vuelta entera. Pero si... Si al menos quitar el riesgo de caerme... A esta altura. Que esto sería muerte. No la muerte, pero sí... Quedarme con la pierna muy mal, ¿eh? No te vayas por ahí, por Dios. Que me da yuyu. Rapidito que es para hoy. A ver si podemos hacer un que sea esto. Y ya luego vamos haciendo espiral ahí de caracol. Bien. Perfecto. Ah, pues ya hemos cubierto bastante. Uf, ha costado, ¿eh? Pero mira. Me ha costado unos pocos de días hacer todo eso. Pero se ha conseguido. Ah, mira. Pero a la puerta de aquí no la he hecho. Ya no me queda madera aquí. No. Bueno, no pasa nada. Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es montar las tufas tan antiguas. Y tenerlas por ahora como de... De cocina. Sí. Vamos a colocarla, que se yo. ¿Dónde la tengo aquí? No, no. Tiene que estar en el inventario principal. Y venga. Ok, pues nos colocamos. Que guay está, ¿eh? Yo creo que... O aquí, o aquí. Sí, o aquí, o aquí. Más que no, porque sí voy a poner, que se yo. Mira. Si pongo la cama pegadita aquí. Si pongo la estufa, quiera que no. Pues cuando vaya a dormir invierno y demás. Lo mismo, no viene bien. Aunque también tendremos que comprobar si la estufa conserva el calor entre habitaciones. Yo espero que sí. O menos que no que sea tan puñetera. Espero que sí. Vamos a dejarla aquí por ahora. Que esté a la vista. Y ya aquí tenemos ya. Bueno, aquí tenemos la nevera de los helados, claro. Vamos a dejar de hacer esto. Nos vamos a poner el inventario principal. Porque en cuanto que saquemos esto adelante. Vamos a tener que... Las neveras las vamos a poner abajo, ¿vale? Pero... Lo mismo que he estado haciendo aquí de hacer techo en todos lados. Lo tenemos que hacer en el otro piso. Por ahora aquí estamos bien, ¿vale? Lo podemos colocar tal que aquí. Yo creo que nos va a dar. Y puedo ir colocando aquí neveras y demás. Y dejar esta zona de almacén. Pero toda esta zona también la quiero meter con techo. Pero eso ya será más adelante. Porque ahora sería... Un poquito aburrido. ¿Vale? Bien. Echamos por ahora esto aquí. Y ya cuando nos haga falta... Recoger las coles y guardarlas y todo eso. Entonces sí empezamos a... A echar... A montar esto porque... Cada aparato que pongamos. Y vaya tirando de electricidad. Por ejemplo, esto ahora mismo. Esto ya no nos hace falta. Bueno, entonces lo cogemos. Y lo quitamos ya de en medio. El micro. Y el micro lo guardamos, que se yo, por aquí. O en algún lado de estos estúpidos. O incluso no sé si se podría desmontar. No, no se puede desmontar. Bueno, pues fuera. Bueno, no se puede desmontar porque no tengo el... El destornillador. Pero bueno. Vamos a intentar tener... Sí, vamos a tener que tener bastantes aparatos electrónicos y demás que vayan tirando de la electricidad. Pero contra más tengamos... Oye tú, aquí hay seis tablones también, sí. Pensa para dentro o para la puerta. Contra más aparatos electrónicos tengamos, más rápido nos va a bajar la gasolina. Y también tenemos que tener en cuenta eso. Yo creo que... Vamos bien. Lo que pasa que, bueno. Tenemos que seguir saqueando y tenemos que seguir mirando... Para... Para ir preparándonos para el invierno. Tenemos que hacer todo el montaje de lo que son las trampas. También. Las trampas es un coñazo. Pero hay que hacerlo porque nos hará falta proteínas para el invierno. La pesca también la podríamos... Si veo que pillo cosas de pesca, voy a repasar a ver si tenía algo de pesca por aquí. Y si tenemos, pues nada. Pues nos ponemos a pescar y demás. También hace falta. Perfecto. Puerta a puerta. Venga. Pues listo es. Ya lo tenemos todo puesto maravillosamente bien. Ya luego nos falta meter aquí un poquito el techo. Poner una cama. Y ya pillando mobiliario de la zona donde vayamos. Así que bueno gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Y espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Si es así. Si es así. Le da me gusta. Suscribiros al canal. Compartir vídeos. Comentar vuestras dudas. Vuestras inquietudes. Sobre todo vuestros consejos. Así que venga. Ya nos veremos en el siguiente capítulo. Ata otra.